Gina Calderón y Manuela Gómez, quienes se han caracterizado por sus polémicas cirugías estéticas, relaciones sentimentales y publicaciones en redes sociales, protagonizaron a los golpes una bochornosa pelea en un bar de la capital antioqueña. Aunque no son claros los motivos de la discusión y del fuerte agarrón entre las famosas, en los videos difundidos se puede observar cómo Gina Calderón le lanza agua en la cara a Manuela, provocando la ira de esta e iniciando así esta riña, en la que con golpes se agarraron del cabello y terminaron en el suelo. Esta situación quedó grabada por muchos de los que se encontraban en el mismo lugar, por lo que rápidamente se convirtió en tendencia, pues ambas siempre han dado de qué hablar. Antes de esta pelea, ambas influencers publicaron que estaban en Medellín e incluso disfrutando del mismo lugar donde se provocó esta discusión. Muchos creen que esto fue planeado para dar de qué hablar y mover de esta manera sus redes sociales. ¿Tú qué piensas al respecto? Déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!